¿Quieres completar Red Dead Redemption 2 al 100% pero no tienes claro lo que hay que hacer? No te preocupes porque estás viendo el vídeo adecuado. Te ayudaré a convertirte en el mejor del oeste. Bienvenido a mi guía de Red Dead Redemption 2 donde todas tus dudas serán despejadas y te ayudaré a conseguir el trofeo de oro el mejor del oeste y con ello el progreso del 100% de juego. ¡Empecemos! Red Dead Redemption 2 es una precuela y cuenta los acontecimientos previos a Red Dead Redemption. Ambientado en 1899 nos cuenta la historia de Arthur Morgan, la banda de Dutch y sus integrantes y la enlaza con la trama de John Marston en su primera entrega. El juego comienza huyendo por un golpe fallido que la banda intenta dar en Blackwater y nuestro objetivo será eludir a las autoridades hasta el capítulo 6. Podríamos dividir Red Dead Redemption 2 en tres partes bien diferenciadas por los acontecimientos del juego. La primera parte yo diría que podría ser hasta el capítulo 4. La segunda sería durante el capítulo 5 en la isla de Warma y el capítulo 6 donde acaba la historia de Arthur y la recta final que enlaza con Red Dead Redemption que serían los dos épicos. Se podría decir también que durante esta primera parte tendríamos que hacer varias actividades que después no podremos recuperar debido al giro brusco de la trama. Por lo que a este vídeo concierne estas actividades o la mayoría están exenta del 100% pero si lo que vamos buscando es el platino o todos los logros o trofeos debéis saber que hay cinco trofeos perdibles o logros que hay que realizar mientras completemos la historia, que son amistad con beneficio, chico de los regados, forzar y entrar, dárselo a los pobres y echar una mano. Este último, echar una mano, trata sobre realizar todas las misiones de honor. Estas misiones se entrelazan con la trama principal de la historia, tienen fecha de caducidad y son opcionales. Si no las hacemos a su debido tiempo no podremos volver atrás para realizarla, habría que empezar una nueva partida. Durante el capítulo 2 una de estas misiones opcionales de honor es Aceite de Serpiente Bueno y Auténtico. Estará disponible en Valentine tras completar Tiempos de Sosiego. La última oportunidad para realizar esta misión de honor opcional será el capítulo 5 aunque yo os aconsejo terminarla lo antes posible. El color de la medalla ahora mismo nos da igual, conseguir cualquiera de estas misiones en oro, plata o bronce no contribuye para el 100% de progreso. Otra misión opcional de honor comenzará también en el capítulo 2 y la completaremos en el capítulo 6. Consta de 7 partes y debemos hacerlas paulatinamente en cada capítulo que nos lo piden. Se trata de los préstamos de usura, misiones que nos encomendará Leopold Strauss que es quien lleva las cuentas de la banda. Esta misión realmente se llama prestar dinero y otros pecados y en todas las tramas el objetivo es cobrar dinero de los deudores. Tienen todas fechas de caducidad y hay que terminarla antes del capítulo 6. Una vez aceptada aparecerá en el mapa representada por un círculo blanco y el símbolo del dólar de color negro. En el capítulo 2 tendremos que recuperar la deuda del Sr. Grobel, Chick Matthews, Lily Millett y Thomas Downness. A partir del capítulo 3 hablaremos otra vez con Ger Strauss y nos encomendará recuperar la deuda de Quinn Hughes y Winston Holmes. A partir del capítulo 4 volveremos a tener activa esta misión opcional y podremos ir por Algy de Ibisu. Por último ya en el capítulo 6 desbloquearemos la última parte hablando con Strauss y recuperaremos el dinero prestado de John Weathers y Arthur London Derry. El orden en el que lo completemos es indiferente, pero hay que llevarle la deuda al Sr. Strauss. También en el capítulo 2 estará disponible la misión opcional de honor, amor único y verdadero. La tendremos disponible en la tienda de Arthur en el mirador de la herradura. Cuando nos acerquemos nos aparecerá sobre la mesa que tenemos frente a la cama y tendremos que examinarla. Esta carta de Mary nos indica que vayamos a Valentine para verla. Después de la línea de diálogo tendremos que ayudarla, por supuesto, y completar sus tres partes que tratan sobre su hermano. Más adelante volveremos a tener noticias de Mary a quien tendremos que ayudar nuevamente en forma de carta. Ya no habría más misiones opcionales de honor en el capítulo 2, así que os voy a indicar la que hay disponible en el capítulo 3. El camino del amor verdadero se llama y tiene tres partes. La iniciaremos en Calica Hall, que está más o menos por la zona de Rhodes, en la mansión de los Grey y se iniciará al hablar con uno de sus guardias. Después tendremos que hablar con alguien del servicio y entonces ya nos saldrá la ubicación de Bob Grey, que nos contará su romance con Penélope. Penélope Braithwaite, que es una familia rival durante el capítulo 3. Seguro que todos ya sabéis de lo que estoy hablando. Después de encontrarla, entregarle una carta de Bob y hacer todo lo que nos pidan, nuestra misión opcional de honor habrá terminado en este capítulo 3. En el capítulo 4 vamos a tener otras tres misiones opcionales de honor que únicamente podremos realizar ahí. A partir del capítulo 5 los acontecimientos de la historia darán un giro y no volveremos a tenerla disponible, así que durante el capítulo 4 tendremos que completarla sí o sí, al menos si queremos el 100% del juego. Ayuda a un hermano es la primera de ellas. Encontraremos al monje cerca del mercado donde solemos ir a vender pieles al trapero o cuando vamos al perista a hacer cualquiera de las creaciones en San Denis. Y tendremos que ayudarlo a liberar a dos personas de su cautiverio que están en el perista. Si además hacemos una pequeña donación y rechazamos el dinero de la recompensa, obtendremos un poco de honor. Tras una hora de juego podremos volver a visitar al monje, pero esta vez cerca de la iglesia, donde comenzará la siguiente misión opcional de honor que se llama Todos Somos Hermanos. Tras una breve persecución y un percance con los agentes, daría a conclusión esta misión opcional de honor. La última misión opcional de honor durante el capítulo 4 la tendremos disponible tras terminar la misión de la historia Ángel Obronte, un hombre de honor. Recibiremos otra carta de Mary, quien nos pide que la visitemos en San Denis. Cuando nos volvamos a encontrar con Mary, pedirá que le hagamos un favor. Obviamente tendremos que ayudarla. Esta vez con su padre, que se ha metido en un lío. La misión concluirá de la manera más insospechada, con Mary viendo una función de teatro. Y para concluir con las misiones opcionales de honor, vamos a ver las que tenemos disponibles en el capítulo 6. Recordad que en el capítulo 6 también tenemos los préstamos de usura, pero eso ya lo he explicado hace unos minutos. El camino de la mod verdadero era una misión opcional durante el capítulo 3, pero en el capítulo 6 tendremos disponibles las partes 4 y 5. Al recibir la carta de Penélope Brightway, que es la parte 4, nos pedirá que vayamos a verla porque la tienen cautiva. Así que nos dirigimos a la mansión Brightway, donde ya deberían aparecernos las localizaciones en el mapa y las siglas de su nombre rodeadas con un círculo blanco. Cuando completemos el tiroteo en el tren, se dará por concluida esta misión de honor. La siguiente misión opcional de honor solo estará disponible si tenemos un nivel de honor alto. Encontraremos a Edith Downes junto a la mina de carbón en Ansburg. Nos contará que su hijo está trabajando en la mina y el capataz lo trata mal, por lo tanto debemos ayudarlo en la marca que ya nos debe aparecer marcada en el mapa. No quiero verte aquí de nuevo. Para acceder a la siguiente misión opcional de honor, previamente debimos hacer algo. Al finalizar la misión de la historia principal, Furia Desatada, hay un momento en que Charles nos pide que ayudemos a Lluvia Repentina. Cuando esto suceda, debemos ayudarlo y la misión de honor pasará a ser obligatoria. La misión en cuestión es Arqueología para Principiantes, donde también nos pedirán que ayudemos, pero esta vez a Monroe. Si accedemos a ayudarlo, la siguiente misión de honor pasará también a ser obligatoria, que se llama El honor entre ladrones. Haciendo un breve resumen, siempre que alguien nos pida ayuda, debemos dársela, ya que de lo contrario no podríamos acceder al siguiente paso y con ello nunca alcanzaríamos el 100% del progreso. Y la última misión opcional de honor nos la otorgará Sadie Adler en el campamento de Beaver Hollow. Tiene dos partes y la segunda pasa a ser obligatoria si decidimos ayudar a Sadie. Nos dirigimos hacia la guarida de los Odriscoll y la despejamos de enemigos cerrando así el arco argumental de Sadie, o bueno, al menos se puede decir que la ayudamos en su venganza personal del principio, por decirlo de alguna manera. Si todo ha salido bien hasta ahora, tras el término de esta misión de honor, nos debería saltar el trofeo de plata echar una mano. Estas misiones opcionales, junto a las obligatorias de la historia principal, sumarían 107, que están repartidas en 6 capítulos y 2 epílogos, y con ello podemos dar por concluida la sección de misiones en esta guía del 100% de Red Dead Redemption 2. Personas desconocidas Estos encargos opcionales se pueden considerar las misiones secundarias del juego. Al principio nos aparecerán como personas desconocidas y saldrán marcadas en el mapa con una niebla blanca y una interrogación negra. Después de interactuar con ellos, se revelará su nombre en el mapa en el próximo encuentro. Hay un total de 17 misiones de forastero y para el 100% necesitamos realizar 10 de ellas. Las misiones de forastero son Arcadia para aficionados El olor del maquillaje artístico Hermano Recaudación de fondos Es británico, por supuesto Sin buenas acciones Las iniquidades de la historia Los lazos que nos unen El camino del artista Un brillante salting banque Las bondades del conocimiento La sabiduría de los ancianos Idealismo y pragmatismo para principiantes El veterano Infierno americano quemado Sueños americanos Y una agradable noche para beber A mí, por ejemplo, me lo dieron cuando realicé la misión de forastero Un brillante salting banque Cazarrecompensas Tras completar la misión opcional de honor a aceite de serpiente bueno y auténtico En el capítulo 2 En el mapa veremos los primeros carteles de se busca Hay un total de 10 y se van desbloqueando mientras vamos completando la historia principal Con ir a por 5 de ellos nos bastaría para nuestro progreso Pero cuidado, no confundir con la misión Los hombres más nobles y una mujer Esta misión se puede considerar de personas desconocidas Aunque la guía dice que es una misión de varios En el juego no especifica ni en la guía eso de varios Pero bueno, la catáloga así Y ninguno de estos pistoleros va a contribuir a nuestro progreso en el apartado de cazarrecompensas El orden en el que vayamos a capturarlos o a justiciarlos es indistinto Algunos carteles de se busca especifican que necesitan al fugitivo vivo o muerto Y en otros casos tendremos que traerlos vivos Obviamente si traemos a todos los prófugos vivos recibiremos una recompensa mayor Que si traemos una prueba de su muerte Durante el capítulo 6 Los carteles de se busca dejarán de estar disponibles hasta el epílogo 1 Pero eso no quiere decir que sean perdibles Sino que hay un momento en la historia en la que no vuelven a salir Pero no os preocupéis porque si nos falta alguno después del epílogo 1 Volverán a estar disponibles y podemos ir a por todos o los que nos queden en ese momento Los carteles de se busca siempre los vamos a encontrar muy cerca de las comisarías U oficinas del sheriff en las ciudades Podéis ver en las imágenes un breve resumen de mi partida Os voy a dejar además una etiqueta con el nombre del fugitivo y el lugar donde los hallaremos Los 5 primeros fugitivos en la línea natural de la historia los podremos atrapar en el capítulo 4 Tras completar los placeres de la civilización Los 3 primeros que ya habéis visto Lindsay Watford, Ellie Ann, Swan y Joshua Brown Los tendremos disponibles en el capítulo 2 Y este último, Joshua, al que estáis viendo ahora mismo Después de completar Bienaventurados los Mansos Y esperar a que Strawberry deje de estar bajo confinamiento Los 2 siguientes que serán Mark Johnson y Robbie Laidlow Están más o menos unidos entre sí por decirlo de alguna manera Y los tendremos disponibles durante el capítulo 4 Y sus carteles estarán en la estación del tren de Rhodes Los demás se desbloquearán tras completar empleo con ganancias Pertenecientes a una misión de la historia del epílogo 1 No sería necesario ir por ellos porque como ya he dicho antes Para el progreso del juego tan solo nos exige que vayamos a por 5 Pero si alguno se nos ha escapado en esta primera parte pues también podemos atrapar esto Y brevemente os voy a contar un breve resumen sobre los que hay en el epílogo 1 El primero sería Anthony Foreman Ya he dicho que no es necesario ir en ningún tipo de orden Se puede ir en el que queramos Anthony Foreman lo tendremos disponible en la comisaría de San Denys Anthony Foreman solo lo tendremos disponible si durante la misión No, no y mil veces no del capítulo 4 lo dejamos con vida De lo contrario pues nunca nos aparecería en los carteles de Se Busca Otis Skinner y Elias Green los encontraremos en la oficina del sheriff de Blackwater Y para concluir los dos últimos que serían Joaquín Arroyo y Esteban Cortez Los hallaremos en Tumbleweed tras ver el encuentro fortuito de la ejecución del lobo Todos estos últimos 5 los que tenemos en el epílogo 1 únicamente podremos cazarlos con John Marston Encuentros fortuitos Hay más de 100 encuentros por todo el mundo pero tan solo 25 contribuirán para nuestro progreso del 100% Esta hazaña la conseguiremos conforme vayamos progresando en nuestra aventura mientras viajamos de una ciudad a otra No debemos preocuparnos demasiado por estos encuentros porque algunos nos surgirán sin darnos cuenta La mayoría de estos encuentros nos ayudarán a conseguir un poco de honor o deshonor dependiendo de la acción que elijamos Podemos encontrarnos con los encapuchados que transportan una cruz, una banda enemiga atacando una diligencia o un campamento Unos presos que intentan fugarse de las autoridades, un cazador que sigue a un animal Un hombre que está mirando un mapa del tesoro U otro hombre moribundo que cae de su caballo u otro que le ha mordido una serpiente Contemplar un ahorcamiento en cualquiera de las ciudades o de los pueblos Mientras pesca también es posible que salga un hombre desnudo del agua Un montón de cosas En general todas pueden aparecer en cualquier momento y algunas se pueden incluso hasta repetir En algunos de estos encuentros fortuitos ni tan siquiera podremos interactuar tan solo observar y leer la línea de diálogo Emboscadas A medida que avanzamos tanto por el mundo como por la historia nos toparemos cada vez más con bandas enemigas Sobre todo si ya hemos tenido algún que otro encontronazo anteriormente durante la historia Para la progresión del 100% tan solo debemos sobrevivir al ataque de cualquiera de las emboscadas que sufriremos durante nuestra larga aventura Casi al principio del juego es muy probable que nos volvamos a encontrar con los Odriscol Así que este objetivo lo alcanzaremos muy tempranamente en nuestro avance Asaltos a guaridas Hay 6 guaridas en el juego que tendremos que asaltar Durante el progreso natural de la historia capturaremos 4 de ellas En el capítulo 2 mientras completamos la misión una visita de compromiso Capturaremos la cabaña de Six Point La última misión del capítulo 3 La batalla de Shedivelle Asaltaremos Shedivelle que será nuestro campamento durante el capítulo 4 Ya en el capítulo 5 iremos por Beaver Hollow En la misión Territorio Marfree Y en el capítulo 6 si hemos ayudado a Shedivelle contra los Odriscol Que es la misión opcional de honor Shedivelle y Uda Asaltaremos el rancho Hanging Dog Es posible que alguna de estas guaridas la hayamos despejado antes de hacer las misiones No importaría, eso daría igual Pero quiero dejar claro que estas 4 guaridas las tendremos que hacer obligatoriamente Mientras progresamos en la historia Y ya nos quedarían otras 2 que tenemos que hacer por nuestra cuenta Que serían Fifth Landing y Fort Merced Ya esto en los epílogos Estas guaridas las tendremos que hacer con John Marston Cuando tengamos habilitado el territorio de New Austin Nos quedaría una séptima guarida que no contribuye para el progreso Que es Twin Rocks Y esta guarida según pone en la que no sé si más adelante lo habilitarán Pero solo estaría disponible para quienes adquirieron la versión especial y la versión definitiva Una vez vistas donde se encuentran todas las guaridas Cabe destacar que cuando lleguemos al epílogo 1 La banda de los Odriscol desaparecerá Y en su lugar nos encontraremos a la banda de los Larami O como demonios se diga En el mismo rancho Hanging Dog O sea que es otra misión, no tenemos ningún tipo de problema Y la banda de los Skinner que nos la encontraremos asentados en Tall Trees Puntos de interés Por todo el mapa hay 46 lugares disponibles Si estamos lo suficientemente cerca del lugar Nos aparecerá que mantengamos presionado el botón de triángulo Y podremos examinar el objeto o el lugar Después nos aparecerá en el mapa un dibujo en forma de marca Por si queremos volver en un futuro a visitarlo Tal como sucede con los animales y las plantas Tumbas A medida que vayamos progresando por la historia principal Algunos de nuestros compañeros morirán Podremos ver el lugar donde fueron enterrados Y con ellos desbloquear uno de los coleccionables del juego Además del trofeo de bronce Presentar tus respetos Aunque la mayoría de tumbas podremos encontrarla hasta el capítulo 6 No será hasta el epílogo 1 Que podamos completar la búsqueda de las 9 tumbas Os voy a dejar un mapa donde he colocado con un puntito rojo todas las tumbas Podéis pausar el vídeo y hacer una captura por si no sabéis su ubicación Recordad que hasta el epílogo 1 no podréis conseguir este trofeo Ya que hay una de las tumbas que no se consigue hasta el epílogo 1 Las demás se pueden conseguir pero la tumba número 9 hasta el epílogo 1 no se puede encontrar Estampas de cigarrillos Hay repartidas 144 estampas de cigarrillos por todo el mundo Y para el progreso del 100% tan solo nos piden que obtengamos una de las colecciones que son 12 Se pueden conseguir de dos maneras La primera de ellas recogerla de su ubicación concreta O la más sencilla que es comprando en las tiendas paquetes de cigarrillos de primera También las encontraremos saqueando a algunos enemigos No todos pero algunos de estos enemigos suelen llevar estampas O suelen llevar cajetillas de cigarros de primera Pero lo más sencillo es comprarlas en las tiendas Ya que es la manera más rápida De lo contrario si queremos buscarlas todas Ir a todas las ubicaciones Pues tendremos que esperar al epílogo 1 Ya que 9 de las estampas se hallan en la región de New Austin Esperad un poco a reunir una buena cantidad de dinero Porque ya sabéis que si las compramos en las tiendas Pues muchas de las cajetillas de tabaco que compremos Nos darán estampas repetidas Pero bueno eso tampoco es malo Porque esas estampas repetidas las podremos vender más tarde en cualquiera de los peristas Huesos de dinosaurio Hay un total de 30 huesos de dinosaurio repartidos por todo el mundo Para el 100% será necesario recogerlos todos Y para ello debemos completar la misión de coleccionables Prueba de fe Podremos hablar con esta persona desconocida Desde el principio del capítulo 2 Pero no podremos completarla hasta el epílogo 1 Porque 8 de esos huesos estarán en la región de New Austin Peces legendarios La misión que da comienzo a la búsqueda de los peces legendarios Se llama pescador de peces A partir de ese momento ya tendremos en nuestro poder la caña de pescar Y en la tienda de cebo de Lagras Podremos comprar los señuelos especiales Son 13 los peces legendarios Y 3 de ellos están en New Austin Por lo tanto hasta el epílogo 1 No podremos completar este coleccionable La mayoría de peces podremos pescarlos con el señuelo de río especial O con el de lago Quedando el peje lagarto narigudo Como el único pez que podremos pescar con el señuelo de pantano especial Dependiendo del lugar tendremos que usar uno de estos 3 señuelos Todo ello lo explico en un vídeo aparte Objetos exóticos Tendremos que completar este coleccionable Como parte de la misión secundaria Duquesas y otros animales Disponible a partir del capítulo 4 Cuando completemos la misión jaula de oro en San Denys Y consta de 6 partes Algernon Wasp nos hará 5 peticiones de objetos exóticos Que serán plumas de aves, huevos de caimán Y todas las clases de orquídeas que hay por todo el mapa Todos los objetos los tendremos disponibles en la zona este del mapa Con lo cual este coleccionable podremos terminarlo con Arthur Rocas talladas Otro de los coleccionables imprescindibles para obtener el 100% Son las rocas talladas Como parte de la misión secundaria geología para principiantes Tendremos que enviarle a Francis las coordenadas de las 10 rocas talladas Que hay por toda la zona este del mapa Lo que quiere decir que también lo podremos completar con Arthur Ya que no hay ninguna de estas rocas en New Austin Pero eso no quiere decir que sea obligatorio hacerlo con Arthur Podremos hacerlo también con John Marston En cualquiera de los modos hay que completar este coleccionable de rocas talladas Petición de caza La primera de estas peticiones de caza nos las encontraremos en forma de cartel Colgado en las oficinas de correo o estaciones del trip Las demás nos llegarán como cartas Son un total de 5 encargos que tendremos que completar uno a uno En estos carteles nos piden que enviemos ciertos animales en perfecto estado Así comenzará la misión secundaria Un mundo mejor, un nuevo amigo Aunque podremos enviar la mayoría de animales al principio de nuestra aventura con Arthur No será hasta el epílogo 1 que podamos hacer el último encargo Además, tras entregar todos los animales y ver la escena de vídeo final Recibiremos como recompensa una ardilla disecada Que esconde uno de los mayores huevos de pascua del juego Pero eso lo explicaré en otro vídeo Caza tesoros Tendremos que completar una cadena de caza tesoros En el juego existen 3 y tendremos que hacerlas todas si queremos completar el desafío de explorador El tesoro de la banda Jack Hall disponible en el capítulo 2 El de acto riesgo a partir del capítulo 3 y el del rastro venenoso Si hicisteis la reserva del juego también tendréis la posibilidad de ir por Le Tresor de Mort Donde os podría embolsar 5 lingotes de oro extra Todos los tesoros nos supondrán una cuantiosa cantidad de oro que podremos vender al perista a cambio de mucho dinero Así que os aconsejo ir por la caza de tesoros cuanto antes para poder comprar mucho equipo al principio Lo que necesitamos al principio de nuestra aventura Todos los tesoros lo explico en vídeo aparte así que si queréis encontrarlos todos consultar mi guía del canal Atrapasueños Los encontraremos siempre colgados de algunos árboles que están repartidos por la zona este del mapa Son un total de 20 y habrá que encontrarlos todos para el 100% de progreso A diferencia de los otros coleccionables no se activará misión alguna durante la búsqueda de los atrapasueños Animales Hay 178 especies distintas por todo el mundo de Red Dead Redemption 2 Para el progreso del 100% tan solo tendremos que analizar 50 de ellos Es tan vasto este juego que aunque parezca una tarea ardua analizarlos 50 se nos pasarán en un abrir y cerrar de ojo Para analizar a los animales hay que acercarse lo suficiente y presionar el botón R1 Tal como se está viendo en el vídeo No contará si los matamos antes de analizarlo Si tenéis alguna duda podéis pausar el juego y comprobar vuestro progreso dentro del compendio de antes Equipo Para el progreso el juego nos pide que descubramos 10 objetos de equipo Tarea muy fácil Aunque la mayoría del equipo es artesanal Es decir que se conseguirá creándolo en el trampero o el perista con ciertos materiales Algunos de ellos los tendremos de manera natural como es la cámara de foto o la caña de pesca Aunque en este apartado también están incluidos los zurrones y la funda y cartuchera cuando completamos los desafíos Los avalorios creados con los animales legendarios también cuentan en este apartado Peces Otro de los requisitos para el 100% es descubrir 10 especies de peces Algo que conseguiremos relativamente rápido Tenemos un total de 15 especies de peces y otros 15 legendarios El último rango del desafío de superviviente nos exigirá que capturemos un tipo de cada pez Así que si antes no hemos pescado mientras completamos este desafío Deberíamos conseguir esta hazaña Bandas He hablado un poco sobre las bandas hace unos 10 minutos Si has visto el vídeo desde el principio Durante el apartado de la guarida Así que intentaré ser breve En el juego hay 6 bandas Pero tan solo 3 de ellas las veremos durante los primeros 6 capítulos Que son los sacadores de Lemoy Por toda la región de Lemoy Los Odriscol que seguro que estaremos hartos de encontrarnos por la llanura de Valentani Casi por cualquier parte Y los Marfrey Broad Por la región de Ronald Ridge En el compendio también nos debería aparecer la banda de los del Lobo Y eso se debe a que durante la misión secundaria de los hombres más nobles y una mujer Al ir a por Flaco Hernández Este personaje pertenece a esa banda La banda del Lobo Pero no será hasta los epílogos que podamos ir a por sus 3 guaridas Y además tendremos también la banda de los Skinner En la zona de Tall Trees Y la banda de los Larami en lugar de los Odriscol Que en los epílogos han desaparecido Caballos En el juego hay un total de 19 razas diferentes de caballos Pero para el progreso del 100% Solo tendremos que analizar 10 de ellos Los caballos campan a placer por las llanuras Pero también podremos comprarlos en los establos Donde automáticamente se analizarán Plantas Habrá que descubrir 20 plantas para el progreso del 100% Pero en definitiva tendremos que recoger las 43 que hay repartidas por todo el mapa Porque es uno de los rangos del desafío del Volari La mayoría de ellas las encontraremos en la primera zona del juego Y ya una vez que estemos con Marston en los epílogos Podremos recoger las 5 que solo crecen en New Austin Sé que es una tarea ardua Pero cuando llevemos un tiempo viajando y haciendo misiones Seguro que las descubrimos todas Armas Hasta el momento hay un total de 59 armas Pero solo nos pide para el progreso unas 48 La mayoría de ellas podemos comprarlas en las armerías Mientras completamos la historia Y algunas nos las darán en las misiones Otras sin embargo las conseguiremos de personajes especiales O en misiones secundarias Y es ahí donde debemos llevar mucho cuidado Porque si no las recogemos en el momento exacto Las perderemos Aunque no os preocupéis Porque hay suficientes armas para obtener este progreso Por el mapa hay un puñado de armas repartidas Escondidas en ciertos lugares o a la vista Os invito a que descubráis todas Alcanzar el nivel máximo de salud, resistencia y deday Es algo complicado y extenso de explicar Ya que funcionan de manera diferente Y se ampliaría este vídeo a minutos insospechados Son 8 niveles y al completar todos los desafíos Obtendremos 10 Realizar ciertas acciones Harán que los indicadores de atributo crezcan Como es por ejemplo Sprintar, realizar una baja limpia con un tipo de arma concreta O nadar No debemos preocuparnos demasiado por esto Ya que realizando todas las misiones y desafíos Nuestro personaje alcanzará el máximo nivel de experiencia Vínculo con el caballo Hay que alcanzar el nivel 4 de vínculo con el caballo Que es lo máximo Es otra de estas acciones que no debe preocuparnos demasiado Porque si no cambiamos mucho de caballo Deberíamos obtener los 4 niveles casi al principio de la aventura Con cada nivel nuestro caballo Obtendrá más vida, resistencia Y el alcance del silbido será mayor Además que desbloquearemos ciertas habilidades especiales Desafíos En Red Dead Redemption 2 hay un total de 10 desafíos con 10 rangos cada uno Probablemente sea esto lo más complejo del 100% Ya que nos llevará muchas horas completar Además no podremos completar los desafíos con Arthur Ya que algunos de ellos habrá que realizarlos en New Austin Eso significa que debemos llegar a los epílogos Explicar todos los desafíos extendería desmesuradamente esta guía resumen Así que los mencionaré y en vídeos aparte se explicarán más detenidamente El primer desafío que trata el compendio, el de bandido Recomiendo hacerlo al final de la historia Es decir, en los epílogos Ya que este desafío nos hará bajar mucho nuestra barra de honor Y nuestro dinero pagando las deudas Los demás se pueden hacer mientras avanzamos en la historia Que son los desafíos de explorador Taur, el volario, el de jinete Maestro cazador, detirador Superviviente y experto en armas Una vez completado todo Se desbloqueará nuevo equipo en el trampero Y el traje de leyenda del este Chozas Hay muchas chozas y cabañas que se encuentran en plena naturaleza Pueden parecer casas normales Pero todas albergan un secreto Además de que en la mayoría podremos encontrar Estampas de cigarrillos, tónicos especiales U objetos valiosos Así que merece la pena echarle un vistazo Para el progreso total Es necesario descubrir 5 de estas cabañas Tarea muy sencilla durante nuestra aventura Animales legendarios Aunque para el progreso total Solo nos piden matar a 5 animales legendarios Yo recomiendo descubrirlos todos Ya que con ciertas partes de los animales legendarios Podremos crear en los peristas Avalorio y Atuendo En el trampero con sus pieles Estos animales son únicos Así que hay que asegurarse muy bien De que son despellejados Y las pieles y partes vendidos Al trampero o al perista Cuando nos acerquemos a la zona Donde suelen aparecer estos animales legendarios El juego nos va a avisar Y tendremos que seguir la pista Usando la visión Eagle Eye Algunos animales legendarios Como son el caimán y la pantera Permanecerán bloqueados Hasta cierto punto de la historia O hasta desbloquear el desafío Sin contar los animales Que se encontrarán A partir de los epílogos Juegos de mesa Hay que jugar al menos Una vez a todos los minijuegos O juegos de mesa que hay en el juego Esta actividad se puede hacer Casi al principio de la aventura Con Arthur Y más aún Si estamos realizando El desafío de Tawur Los juegos de mesa Son cuatro Y se pueden jugar En cualquier parte Que estén disponibles Poker Blackjack Dominó En cualquiera de sus modalidades Y el juego del cuchillo Además Obtendremos el trofeo de bronce El juego está servido Personajes especiales Los personajes especiales Son aquellos Que nos ofrecerán Dialogos únicos A muchos de ellos Nos los encontraremos Varias veces En lugares diferentes Y conforme vayamos avanzando En la historia Desbloquearemos aún más Yo he contado Más de 30 De estos personajes Y tan solo Hay que hablar con ellos Y escuchar lo que dicen Con tan solo Hablar con 5 de ellos Bastará para nuestro progreso Del 100% Darse un baño Es una de las actividades Más sencillas Solo podremos bañarnos En los hoteles O lugares Donde podamos hospedarnos Para dormir Darse un baño Cuesta 25 centavos Y por otros 75 más Podremos darnos Un baño de lujo Estar limpio Y bañarse con regularidad Conlleva que los núcleos De nuestros atributos Se vayan gastando Más lentamente Espectáculo Hay que contemplar Un espectáculo Para nuestro progreso Por ejemplo El que tenemos En Valentine Yo lo hice casi Al principio De la aventura Cuando nos dejaron Libres En el capítulo 2 Es tan sencillo Como pagar la entrada Y esperar a que termine No durará mucho No os preocupéis Ir al teatro De San Denis Esta actividad Es muy parecida A la anterior Pero en esta ocasión Tendremos que hacerlo En el teatro Que hay en San Denis En mi partida Esta actividad La hice durante Una de las misiones Opcionales de honor Pero en realidad Lo podremos hacer Cuando queramos Antes o después Porque también Cabe la posibilidad De que esta misión Opcional de honor No la hayamos hecho Y en ese caso No podríamos Completar el 100% Recetas Para crear Todo lo que nos pide Esta actividad Necesitaremos Las recetas Que o bien Nos las puede vender El perista O las encontraremos En cofres Durante nuestra aventura En cualquiera De los casos Hay que montar Un campamento Donde podamos Usar una hoguera Con su parrilla Tendremos que crear Una receta de cocina Un tónico Un tipo de munición Un objeto Para la caza Otro para el cuidado Del caballo Y un arma Para crear Todas estas cosas Además de conocer La receta Necesitaremos Los ingredientes Que pueden ser O bien Plantas O partes De los animales Cuando reunamos Todos los ingredientes Necesarios Podremos crear Casi cualquier cosa A lo largo De nuestra vasta aventura Obtendremos Todo lo necesario Así que no os preocupéis Demasiado Si al principio Carecemos De la receta O de los ingredientes Y para concluir Por fin La guía Del 100% Nuestra última actividad Será la Del atraco Cualquier ratero Puede robar A un hombre Pero un ladrón Profesional Persigue mayores objetivos Así que Tendremos que completar El asalto A una diligencia El robo En una casa Un robo En una tienda Y un asalto A un tren No deberíamos Tener mayores problemas Cuando hagamos El desafío De bandido Así que Esta actividad Se puede hacer Perfectamente Durante La consecución Del desafío De bandido Con esto Podemos decir Que hemos concluido La guía De Red De Redemption 2 Al 100% Y si tenemos Alguna duda Tan solo Tendremos que Pausar el juego Entrar en progreso Y consultar Nuestro progreso total Otra opción Sería hacerlo Desde la página web Del club social Iniciando sesión O a través De su aplicación De móvil Comparándolo Con Red De Redemption Te ha parecido Más difícil Si tu has completado Red De Redemption Y Red De Redemption 2 El camino En el 2 Desde luego Es muchísimo Más largo De eso No hay Ninguna duda Pero bueno Me gustaría conocer Tu opinión O la vuestra Así que Déjame en un comentario Si te ha parecido Red De Redemption 2 Conseguir el trofeo Del 100% Te ha parecido Más fácil O menos fácil Que en el primero Así que Lo dicho Nos vemos Muy pronto Con más guía Más vídeos Y un saludo a todos Y recordad Que si entráis En mi clan De Juan Smith Podremos vernos En el online De Red De A Online Adiós Guess We're just About done My friend May I Stand Unsick Amid 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 The crash May I May I Out Bold Stand On Shed Amid 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 The trash ¡Gracias!